¡Ey! ¿Y ahora dónde estoy? Está guapo ¡Au! ¡Ey! ¿Por qué me pisas? ¿Pero dónde coño vas? ¡Ey! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Cabronazo! ¿Habéis visto ese cabronazo? ¿Qué me ha hecho? Como lo encuentre me lo cargo ¡Ey! ¡Otra tubería! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hermano! ¡Tú eres mi hermano, tío! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Claro, tío! ¿No ves que somos iguales? ¡Tú debes ser mi hermanito! ¡Joder, hermano! ¡Qué alegría de verte, tío! ¡Hermano! 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 ¡Tío! ¡Eres como mi hermano, tonto! ¡Hermano! ¡Joder, hermano! ¡Llámame Pou! ¡Bi! ¡Pou! ¡Pou! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, hermano! ¡No! ¡Hermano! ¡Qué la fecha, mi hermano! ¡Basta morir! ¡Bi! ¡Bi! ¡Gracias! ¡Gracias!